Bienvenida, bienvenido a esta meditación guiada para dormir conectando con la abundancia. Adopta una postura confortable y cierra los ojos suavemente. Comenzamos. Contempla por un momento tu respiración. No hace falta que la modifiques, solo observa el proceso. Nota el aire fluyendo desde tu nariz hasta tus pulmones. Nota el aire fluyendo desde tus pulmones hasta tu boca. Observa el vaivén del abdomen, el pecho y las costillas expandiéndose con cada inhalación. Contrayéndose con cada exhalación. Nota cómo te vas relajando progresivamente. Las tensiones se van con el aire cuando lo expulsas. Y al inspirar, una agradable sensación de placidez inunda tu cuerpo. Siente la relajación de tu rostro, de toda tu cabeza. Siente cómo los hombros y los brazos se aflojan. Siente cómo tu espalda descansa sobre la cama cómodamente. Siente cómo tu espalda descansa sobre la cama cómodamente. Tus caderas y toda la zona pélvica reposan y se distienden. Siente cómo tu espalda descansa sobre la cama. Tus piernas y tus pies también se relajan completamente. Siente cómo tu espalda descansa sobre la cama. Una profunda sensación de paz se extiende por todo tu cuerpo. Siente cómo tu espalda descansa sobre la cama. 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 Tu mente también está en calma. Los pensamientos se diluyen conforme aparecen. Y solo queda en calma. Y solo queda en ti un profundo sosiego. Un estado de quietud en el espacio y en el tiempo que te sitúan en el centro del universo. Desde todos los lugares. Desde todos los momentos. Un flujo de luz se dirige hacia ti. Es la luz de la abundancia. La luz del florecimiento y la prosperidad. La luz de la fuente infinita que ahora te baña. Respírala. Haz la tuya. Inhalándola. Conviértete en ella, exhalándola. Respira la abundancia. Respira la abundancia y conduce su luz hasta cada célula de tu cuerpo. Sé abundancia. Sé abundancia y manifiéstalo así al universo. Yo soy abundancia. Abundancia material y abundancia espiritual. Soy abundancia porque la merezco, porque la ofrezco en mis gestos cada día, porque la busco en mis actos en cada momento. Por eso, atraigo la abundancia. Atraigo los recursos que necesito para mi proyecto de vida, para mí y para los míos. Atraigo la suerte a cada paso, y mis caminos se abren libres de obstáculos. Las barreras caen ante mí para que pueda avanzar sin traba alguna. Atraigo el éxito en todo aquello que emprendo, haciendo que mi trabajo florezca y dé los resultados esperados. Atraigo la riqueza a mi vida, la riqueza sin límites y en todas sus formas. Atraigo el bienestar a mi casa, el confort y la seguridad. Mi hogar es un templo de paz y sosiego. Atraigo a las personas que pueden proporcionarme experiencias positivas y contribuir así a que la abundancia sea también abundancia de amigos y de vivencias. Atraigo la amistad, la amistad sincera y pura. Atraigo el amor, y nunca me falta, pues lo doy de forma generosa, y ello se traduce en abundancia de afectos. Atraigo la amistad, la amistad sincera y pura. Atraigo personas limpias de corazón. Atraigo la salud que me permite disfrutar de la abundancia, la salud de mi cuerpo y la salud de mi mente. Atraigo la abundancia en todas sus formas. Atraigo la abundancia en todas sus formas. Estas palabras que nacen de ti se propagan con cada exhalación por todo el universo. Respiras la luz de la abundancia y envías, al expulsar el aire, mensajes de abundancia hacia todos los espacios y momentos. Y así siembras en tu futuro semillas de prosperidad que irán floreciendo a tu paso. Y también riegas de luz los actos del pasado para que empiecen a dar sus frutos en el presente. Respiras la luz de la abundancia y envías, al expulsar el aire, mensajes de abundancia hacia todos los espacios y momentos. Atraigo todos los recursos necesarios para mí y para los míos. Atraigo la suerte y mis caminos quedan abiertos de ahora en adelante. Atraigo el éxito y atraigo la riqueza. Atraigo el bienestar y la seguridad a mi hogar. Atraigo la amistad y atraigo el amor puro. Atraigo la salud a mi cuerpo y a mi mente. Atraigo la abundancia en todas y cada una de sus formas. Atraigo la abundancia. Porque yo soy abundancia. Mientras tu cuerpo y tu mente se van adentrando en el mundo de los sueños, tus decretos resuenan como un eco. Y tu ser reluce en el centro del universo, atrayendo lo bueno, atrayendo la suerte y la fortuna hacia ti. Respira este momento único en el que todo es posible. En el que empieza una nueva etapa de tu vida. Tu vida arranca esta noche y mañana el sol te saludará de una forma especial. Iluminando tu día como nunca antes. Respira y descansa. Abraza el sueño más dulce. Desde la paz y la serenidad que dan saberte conectada, conectado a la fuente infinita. Déjate mecer por su cálida energía luminosa que te arrulla. Nota cómo tu cuerpo está en plena armonía y vibra en la frecuencia de la abundancia. Cada órgano, cada tejido, cada célula de tu cuerpo vibra en esa frecuencia. Todo es perfecto ahora. Inhalas prosperidad. Y exhalas prosperidad. Inhalas prosperidad. Inhalas suerte. Inhalas suerte. Inhalas éxito y exhalas éxito. Inhalas amor y devuelves aún más amor al mundo. Inhalas salud y exhalas salud. Inhalas abundancia. Inhalas y exhalas gratitud. Una enorme gratitud por todo lo bueno que va a llegar a tu vida. Lo bueno llega a ti mientras descansas. Inhalas y de ti surge lo bueno. Y se lo envías a los demás para que el mundo florezca también a la vez que tú floreces. ¿Por qué tu deseo no descansa sobre el egoísmo ni la codicia, sino sobre la justicia y la generosidad? Pides que el universo te devuelva justa y generosamente todo lo bueno que das. Todo el bien que procuras. Reposas, iluminada, iluminado por la fuente inagotable de dicha y fortuna. La noche es hoy un punto de luz suave. Una estrella hecha de todas las estrellas. Tu estrella, tu luz, tu chispa vital que se hace llama de vela. Luna de plata, luciérnaga en el bosque, ráfaga de cometa surcando el cielo. Descansa. Tecansa. Tanca, Y. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video